Y ahora vamos con nuestro invitado, Medardo Mairena, expreso político de la dictadura, dirigente del movimiento campesino que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Medardo, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos, también por la invitación. Las organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos meses más de 60 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales por motivaciones políticas en contra de campesinos y productores en las zonas rurales. ¿Se puede determinar quién está detrás de esa violencia? Sí, exactamente, por lo que nosotros hemos sabido y por los contactos que nosotros tenemos en el campo con nuestros líderes que están en los territorios quienes han asesinado de manera selectiva, obviamente son los paramilitares que son la juventud sandinista quien responsablemente el régimen armó y ahora se han dedicado a asesinar de manera selectiva. Sabemos que ellos operan como grupos de civil que entran a los territorios a explorar el terreno, pero en ocasiones también el ejército ha entrado de manera directa y como sabemos el ejército no desde ahorita ha venido asesinando a campesinos. Para nadie es un secreto que después del 90, antes del contexto político que estamos viviendo, ya había documentado todos aquellos que fueron comandantes de la contrarrevolución y comandos de en ese entonces que han sido brutalmente asesinados. Ya existe una documentación de 672 campesinos que fueron asesinados desde en ese entonces. Para nosotros desde en ese entonces el régimen ha venido manifestando el odio hacia los campesinos, asesinando de manera selectiva porque se preparaba para llegar al poder y ahora continúa asesinando porque pretende mantenerse en el poder a toda costa. Entre estos últimos asesinatos de los últimos meses, ¿hay dirigentes campesinos de la franja canalera? Claro que sí. Hay campesinos, tal vez no dirigentes, pero campesinos que participaron activamente en las protestas pacíficas y cívicas que hemos hecho como movimiento campesino por defender nuestras tierras, los recursos naturales y nuestras familias en la franja canalera. En septiembre del año pasado vos denunciaste esta situación con el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ante la serie de H del OEA. ¿Ha cambiado algo desde entonces? La verdad no. Yo lamento que más bien han habido hermanos de lucha que también lo vi en el exilio y lamentablemente hoy no cuentan con vida y que tuvieron que venirse del exilio lamentablemente porque sabemos que la vida en el exilio es bien difícil, pero en busca de vida regresaron a Nicaragua y tenemos un caso de que sí fue asesinado en Río San Juan. En este momento, ¿cuál es la prioridad del movimiento campesino en la resistencia contra la dictadura? Bueno, para nosotros la prioridad como movimiento campesino es fortalecer nuestro movimiento, ¿verdad? Y es como la parte organizativa territorial, pero también estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr que juntos podamos, todos los movimientos sociales y políticos, juntarnos en una gran coalición o en una unidad como lo podamos lograr. Y asimismo hemos estado haciendo llamados a todos los movimientos sociales y políticos o gremios a deponer sus intereses por Nicaragua. Creo que este es el momento, que no podemos fallarle a nuestros hermanos que están todavía secuestrados por el régimen, que debe ser nuestra prioridad la libertad de ellos, pero también que juntos podamos exigir, unificando esfuerzos, ¿verdad? Que debe parar una vez por todas la matanza del régimen y para que nuestros hermanos exiliados también puedan regresar a nuestra patria. Entre los exiliados hay líderes del movimiento campesino, como el caso de Nemesio Mejía o niña Francisca Ramírez, hay centenares de familias campesinas que están en Costa Rica. ¿Hay condiciones para que puedan regresar? ¿Hay requisitos que ustedes plantean para que puedan regresar los exiliados? Bueno, nosotros tenemos claro, como te decía anteriormente, la mala experiencia que hemos tenido con los que han venido del exilio, no con todos, pero lamentablemente con los campesinos que han regresado del exilio, han sido torturados, han sido asesinados. La mayoría de ellos han tenido que estar en casas de seguridad o tener que cambiarse de municipio para poder salvaguardar la vida. Para nosotros, como miramos las cosas hasta este momento, no hay condiciones para que ellos puedan regresar, porque el régimen lo que está haciendo en estos momentos es manifestando el odio hacia los campesinos y asesinando de manera selectiva, que hasta este momento no ha parado la matanza. Ustedes forman parte de la Alianza Cívica, que junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco están negociando lo que llaman un núcleo fundacional de una coalición opositora. ¿Como movimiento campesino han participado en esas negociaciones? Bueno, nosotros somos parte de la Alianza, ¿verdad? Y nosotros hemos dejado bien claro que somos parte de la Alianza, pero no de la UNAC, ¿verdad? Porque creemos que para nosotros la Alianza debe de abrirse para que todos los movimientos sociales y políticos y gremiales puedan ser parte de esa gran coalición, ¿verdad? No podemos tener dos sombreros y vender de que tenemos dos organizaciones y que esa es la forma de unir. La forma de unir es que nos unifiquemos en un solo puño para que de una vez por todas podamos tener la fuerza necesaria para poder presionar al régimen y obligarlo a que se sienta nuevamente en la mesa. Porque necesitamos salir de esta crisis sociopolítica lo más pronto posible. A nosotros no nos están esperando tiempo, todos los días nos están asesinando y persiguiendo a los campesinos y por eso estamos en estos momentos en una etapa de desesperación por los campesinos que están asesinando todos los días y por eso nosotros estamos exigiendo más bien la unidad que se debe conformar. Y es sencillo, no hace falta ser politólogo, no hace falta tener un doctorado para poder encontrar los puntos de coincidencia que nos puedan unir para que podamos lograr esa gran unidad. Solamente tenemos que apartar la diferencia, los intereses creados que hayan y ponerlos sobre la mesa. Y pensar en Nicaragua, pensar en nuestros hermanos que están sufriendo en la cárcel, en nuestros hermanos que están sufriendo en el exilio y que también debe de haber justicia en este país. En este país no podemos acostumbrarnos o someternos a este régimen que nos está asesinando, nos está terminando todos los días. Pero, Bernardo, ¿hay algún avance concreto en esas pláticas? Este fin de semana hubo un encuentro entre la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entiendo que hubo representantes del movimiento campesino. Ayer y hoy hubo otro encuentro en El Salvador. No sé si también participaron ustedes ahí. Lo que la gente pregunta es, ¿cuáles son los avances concretos? Bueno, el encuentro que tuvimos acá el fin de semana, sí estuvimos presentes nosotros como movimiento campesino y nosotros participamos de manera activa, pero nuestro consejo, porque yo lo he visto como tal vez no un problema que no se pueda resolver, ¿verdad? Sino que hay sus diferencias entre la UNAC, ¿verdad? Entre la separación que pasó entre la Alianza y la UNAC, en realidad parte de algunos líderes de la Alianza que conformaban parte de la UNAC decidieron separarse, pero como para identificarse. Pero en realidad eso no es la fortaleza. Lo que sí estoy convencido es que hay muchos puntos de coincidencia, que coincidimos, que eso nos une para que de una vez por todas podamos juntarnos. Esperamos de que los resultados de San Salvador sean positivos para que podamos lograr esa gran coalición a la cual nosotros por cuestión de agenda no pudimos viajar, ¿verdad? Porque igual pues tenemos nuestra agenda como movimiento campesino y como lo hemos dicho somos autónomos como movimiento en el sentido que tomamos nuestras propias decisiones, nuestra propia forma de organizarnos como lo hemos venido haciendo desde 2013 para acá. Para nadie es un secreto que nacimos antes de 2018, antes de la Alianza, antes de la UNAC y hemos venido luchando por conseguir justicia y democracia en este país. Ahora, ¿en esa autonomía ustedes están apoyando la estrategia de la Alianza o están desarrollando una estrategia, digamos, propia del movimiento campesino para construir un bloque opositor? ¿Se han reunido, por ejemplo, con otras fuerzas políticas? Sí, nosotros tenemos nuestra propuesta como movimiento campesino que también la hemos propuesto dentro de la Alianza Cívica con la intención de que nos podamos agrupinar todos, ¿verdad? Pero, como te decía, también... ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, la propuesta es identificar los puntos de coincidencia, como te decía, y es que en realidad en estos momentos los debates no deben ser entre nosotros como opositores, que somos, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? En este momento lo que nosotros necesitamos nada más es identificar esos puntos de coincidencia que es lo que nosotros estamos proponiendo y en base a eso nosotros nos podamos unir, ¿verdad? Y una vez que hagamos logrado identificar esos puntos de coincidencia, nos podamos unir en un solo puño, posteriormente pasemos en un proceso de democratización para que sea mediante una asamblea, mediante todos los movimientos sociales y políticos que de alguna manera estamos luchando para que haya democracia en este país, tomemos la decisión quién va a ser o quiénes serán las personas que lideren la oposición en este país. Tenemos que construir una sola propuesta de nación, tenemos que mandar a la comunidad internacional nuestra propuesta bien clara, bien concreta, ¿verdad? Qué es lo que pretendemos, hacia dónde queremos llegar, que todos sabemos que lo que pretendemos es conseguir la democracia, que podamos conseguir las libertades públicas. También le dejamos claro a la comunidad internacional, cuando estuvimos en septiembre en Washington, de que no podíamos aceptar unas reformas electorales habiendo presos políticos sin que se hayan regresado los bienes confiscados del régimen que ha confiscado, como por ejemplo los medios de comunicación, que sabemos el caso tuyo, Carlos, el caso de 100% Noticias, y así sucesivamente muchos bienes confiscados, que debe ser como una muestra de voluntad política o condiciones mínimas para que podamos regresar a ese diálogo y que las reformas electorales deben de pasar por una mesa de negociación. Pero para que haya una mesa de negociación tienen que haber esas condiciones y que debe permitir el régimen que regresen los organismos defensores de derechos humanos internacionales para que sean garantes, para que sean testigos de este proceso de negociación. ¿Cómo se lleva al régimen a esa mesa de negociación, a esas reformas políticas, al retorno de los exiliados, al retorno de la CIDH? ¿Hay diferencias en torno a la estrategia de lucha? Es decir, ¿cómo se puede ejercer esa presión política, esa presión social para llevar al régimen a ese punto? Y la pregunta es, ¿la negociación es con Ortega o sin Ortega? Bueno, en realidad creo que lo más primordial en este momento es que nosotros podamos juntarnos todos, ¿verdad? En un solo bloque de oposición. Y eso nos va a hacer más fuertes para que nosotros podamos ejercer presión interna, ¿verdad? Sabemos que la comunidad internacional también ha estado haciendo presión externa y que es muy importante también. Pero también es nuestra responsabilidad como nicaragüense ejercer presión para lograr la democratización de este país. Y es así como nosotros podemos tener un nivel de organización territorial a nivel nacional como lo afectado, que hemos sido apuleados por este régimen y que juntos podamos hacer o planificar una lluvia de acciones en conjunto, ¿verdad? Pero todos a nivel nacional para que podamos presionar al régimen, ¿verdad? Como hemos venido haciendo una lucha pacífica, cívica, ¿verdad? Para presionar al régimen que podamos exigir lo que se vuelva a sentar. A ver, creo que en estos momentos, si nosotros analizamos, está reformando leyes con el fin de seguirle sacando dinero en bolsillo a los nicaragüenses, ¿verdad? Y no es posible que nosotros sigamos pagando impuestos, ¿verdad? Para que, o sea, en otras palabras, como que estemos pagando los salarios de los paramilitares para que nos lleguen a matar a nuestros hermanos campesinos. Yo creo que esa es una acción que nosotros, y tenemos como propuesta, como movimientos campesinos, debemos de hacer algo para parar la matanza. Y es como nosotros vayamos como todos organizados a la desobediencia civil. No podemos seguir así, no podemos seguir pagando para que nos asesinen. El impacto de la recesión económica en el campo, ¿cómo se está viviendo? En materia del acceso al crédito, la producción, el comercio, las cosechas. Hay gente que está migrando a Costa Rica, no solamente por la persecución político-militar de los paramilitares, sino también por la crisis económica. Bueno, decirte que es totalmente pésima, porque en el campo, la verdad es que, desde antes del contexto político, pues nosotros no podíamos optar a las políticas como tener un crédito para que nosotros podamos desarrollarlos en los territorios, pero también sabemos que hay grandes cantidades de productores y campesinos que han tenido que emigrar y que hay muchas propiedades que han quedado solas, lamentablemente, y eso significa que no están produciendo, eso significa que la crisis económica cada día va de mal en peor, pero también creo que es más preocupante, y esto debemos de poner la barba en remojo todos, no solo los campesinos, es que ya para este próximo invierno, que sabemos que no hay inversión en los territorios, los caminos de penetración van a estar totalmente deteriorados, y eso significa que va a ser más difícil poder sacar la cosecha desde el campo para que venga hacia la ciudad, y yo creo que eso va a ser el momento cuando todos, incluyendo la ciudad, deben poner la barba en remojo. Como nosotros lo hemos dicho desde el principio, defender las tierras que poseemos nosotros no debe ser un deber solamente de los campesinos, porque es de ahí donde sale el gallopinto que viene la ciudad, y si no hay gallopinto, pues obviamente sabemos las consecuencias en la ciudad. Mencionaste hace un momento los partidos políticos, las reformas electorales, ¿qué papel tienen en este proyecto de unión opositora, movimientos sociales por un lado, partidos políticos? Unos tienen personería jurídica, unos están en la asamblea, hay partidos colaboracionistas, hay otros que están fuera del parlamento. ¿Ustedes han tenido contacto con los partidos políticos como movimiento campesino? Como Alianza Cívica tuvimos encuentro con los partidos políticos, con la intención de escucharlos también, pero en realidad nosotros estamos claros y conscientes de la necesidad de unificarnos sin diferencia, porque no podemos seguir todavía hasta este momento escupiendo para arriba. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, y aquí nadie es indispensable en esta lucha, aún con las diferencias que podamos tener. ¿No hay ningún veto político o hay algún veto para algún sector, para algún partido, por alguna razón política, ideológica o de algún tipo? Yo creo que no. Tenemos que unificarnos todos, ¿verdad? Porque, a ver, los partidos políticos no son la estructura nacional como muchas veces se vende. Los partidos políticos se componen de su militancia que tienen a nivel nacional, ya sea poca o lo que sea, pero también de alguna parte participaron en las protestas cívicas y pacíficas en este contexto político, con ese sueño de ver cómo nosotros podemos democratizar este país. Y no podemos, en estos momentos, apartarlos a un lado, porque tienen una ideología política, entonces sería totalmente injusto cuando ellos han luchado junto con nosotros. Algunos han ido a la cárcel también, otros han tenido que ir al exilio, y otros pues también les ha tocado la muerte. Por eso creemos que lo que no podemos hacer nosotros es permitir que caigamos en las manos de políticos irresponsables que son responsables del sufrimiento de los nicaragüenses. Pero hay muchos puntos de coincidencia que nos unen para que podamos unirnos todos y que después sea el pueblo que, mediante un ejercicio democrático, podamos elegir de cara a futuro quién va a ser el que va a liderar la oposición en este país. ¿Qué pasa si el proyecto opositor no cuaja y se divide en dos bloques? ¿Quién gana si no hay una unidad opositora? Bueno, de hecho que eso nos pone en un poco de ventaja, ¿verdad? Aunque yo estoy consciente que el pueblo no está dividido. Si arriba los sectores no se unen, el pueblo los vamos a unir. Nosotros venimos de ese pueblo sufrido, que hemos sufrido y luchado desde hace mucho rato atrás. Y nosotros estamos totalmente claros en la comunicación que tenemos y la aceptación a la cual agradecemos a ese pueblo por darnos ese voto de confianza que es a quien nosotros nos debemos. En estos momentos creo que eso nos pondría en un poco de ventaja, pero el pueblo no desaprovecharía una oportunidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obviamente juntando los liderazgos principales que venimos del pueblo, los que venimos de la calle, los de a pies que hemos luchado juntos con esos hermanos de lucha que han sufrido, creo que nosotros podemos hacer la diferencia. Por eso yo animo a los nicaragüenses a no desmayar, a mantener esa resistencia, porque cuando el sol se pone es porque va a amanecer. Y oscureció y está a punto de amanecer en este país. ¿Hay un plazo político para ustedes como movimiento campesino dentro de la Alianza Cívica para lograr ese proyecto de unidad, de alianza nacional opositora o están contemplando tomar su propia decisión? Nosotros tenemos un mandato de nuestros campesinos, nuestros hermanos de lucha. Estamos cansados de esperar que se puedan resolver las diferencias para podernos unificar. Y como alianza también se ha propuesto una meta de lo más tardar, el 25 de febrero, a finales de febrero, para poder lograr esa gran coalición. Si aquí a finales de febrero no hemos podido lograr o no hemos visto, como decimos nosotros, humo blanco, de que se puedan resolver las diferencias que puedan haber, nosotros no estamos dispuestos a seguir esperando, porque a nosotros no nos están esperando. Nosotros tomaremos nuestras propias decisiones porque sabemos de que existe un pueblo de que quiere salir de este atolladero que tenemos. Y por estar esperando que se resuelvan esas diferencias entre algunos sectores, no vamos a permitir seguir esperando y con esta cuestión de nunca terminar. Si a nosotros nos está presionando el pueblo, nosotros nos debemos el pueblo y con el pueblo vamos a luchar. El plazo es ese 25 de febrero. Sí, así es. Si no se logra esa coalición, ¿ustedes estarían qué? ¿Desarrollando una estrategia propia para conformar ese proyecto? Nosotros ya tenemos nuestra propuesta, ¿verdad? Y como te decía al principio, también la hemos hecho llegar a la Alianza Cívica y yo tengo mucha fe de que lo vamos a lograr, ¿verdad? Antes del 25 de febrero, ojalá Dios quiera que sí. Pero si aquí al 25 de febrero no se ha logrado, entonces sí nosotros tomaremos decisiones propias, ¿verdad? Porque también hemos visto de alguna manera que se ve como la exclusión, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se dice siempre, con este sí nos podemos unir, este no porque es liberal, este no porque es sandinista. Al final, todos luchamos para que haya democracia en este país. No debe haber exclusión. En primer lugar, porque a todos nos han estado asesinando, ¿verdad? Que unos hemos sufrido más que otros, otros menos, pero al final hay muchos puntos de coincidencia. Y siempre yo he tenido claro, hemos dicho siempre, que los que luchamos por la democracia y que desgraciadamente ya hemos perdido casi todo, lo poco que teníamos porque nuestra familia pues tuvo que comérselo cuando estuvimos en la cárcel, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pues nos ha quedado más que la vida, ¿verdad? Que perder. Y mientras otros también tienen muchos recursos que perder, pues también por esas pérdidas que están teniendo, yo creo que hay un punto de coincidencia, que mientras esta situación o la crisis sociopolítica no se resuelva, eso significa que la economía aquí no va a mejorar. Cada día de mal en peor y eso significa que hay un sector que esa parte le interesa mucho, como también nos interesa a nosotros, pero también más nos interesa que de una vez por todas nos podamos juntar para que podamos parar la matanza de una vez por todas. Gracias, Medardo. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Eso es lo que dice Medardo Mairena, líder del movimiento campesino. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias.